salve pues amigos saludos los saludamos desde palmitas angosturas sinaloa méxico señores y ya llegaron los galgos ahora sí agarren es la primer cariño de la tarde amigo le recuerdo a qué lado tenemos a los locales al toñito al rodrigo y al ritchie le van a jugar a la gente del castillo nabolato es la camellia el maitón y el plátano creo que le dicen les recuerdo que esta cariño ha llegado a ustedes por cortesía de callos y aguachilos olivos y taco a la cascada sigue más que va a estar buena esta cariño qué rollo van llegando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La calidad de balón Lo levantan derechito Ni se tira huevo Los trajeron los del castillo Carlos Yagüechilo Nos informan 1-0 arriba del castillo Sigue la bola Sigue la bola La neta que si No mas que ese cuate quemada No sale Se quemo como unas 7 veces Y entre mas le decían Se quemaba el hijo de la chingada Sigue la bola Dale pelón Esta recrido hijo 2-0 Esta de tu camada pelón No esta mas alto Esta mas alto Esta mas alto Que madre ¿Como va el escorso? 2-0 Mira, mira Estan bailando Sigue la bola Oye, que bueno Que buen pase de baile ¿A que lado y se lo trajo? No la vi ¿A que lado y se lo trajo? A que lado y se lo trajo hombre A que lado y se lo trajo La locura ¿A que lado y se lo trajo? ¿A que lado y se lo trajo? Que blanco 2-0 2-0 Va la cariada No fue rayas la brita 2-0 Si no fumo, va a fumar, Manuel. Si no fumo, va a fumar, Manuel. Si no fumo, va a fumar con el cospecho y yo. Le mando un saludo a la caja de Méndez. Trae equipo, trae equipo el castillo. Vamos a ver. Fue en tope, sigue la bola, me atira, Rodri, eh, quiso abusar de ese recorte. Vamos a la paza y la había hecho, eh. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se va, la cumbia esa o cumbia esa? La foto que se tomó el cuate, güey. No, 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 no. Sigue la bola. ¡Ey! ¡Madre! ¿Cómo un brinco tiene que ir a gano? ¿2 o una? Brinco así como un mano yñez. ¿Cómo no en que brinca, güey? A la cámara, güey. Tira gancho, eh. Saludos a la gente por allá de Luciana. Saludos. Con el caco tan pa' que le jueguen a ver. ¡Ay! Sí, 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 sí. Es que así es pa' agarrar, güey. Es que lo tengo que dejar así altito porque aquí no me tapa. ¡Ay, no lo vea a los míos, que no lo vea! Es que cuando lo comprende, decía ahí las medidas y no, era, esta pucho me da. No, como abajito, la pared de las cabezas, eh. ¡Sigue, sigue! ¡Eh! ¡Sigue la bola! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Cuidia! ¡Sigue la bola! ¡Fue raya amigos! Cabo de Aguachilos Olivos y Teco en la Cascada Nos informan dos iguales A mí se me olvidó ¡Dos a dos! ¡Más pareja la carrera señores! ¡Dos a dos! ¡Sigue! ¡Sigue la bola! ¡Ah! ¡Qué buena bola! ¡Vamos a ver si pasa! ¡Ya pasó! ¡Es que empezó a mirar ahora hoy! ¡Fue raya amigos de Palmitas! ¡Tres a dos! ¡Sigue la bola! ¡Yo no más conocía al flaco hoy! ¡El año pasado también fue! ¡Suscríbete! Jajaja Si te lo llevas a viajar tú vas a manejar más grandes y te hablas muy bien Jajaja 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 3 a 2 Y las apuestas siguen al castillo señores a las 6 Saludos al pariente míndice por acá mi compa Jesús López hasta mañana viene mis saluditos Las apuestas siguen al castillo, señores, a las seis. Llegó el Chaviro, señores. Llegó el Chaviro, señores, a las seis. No, pasa la bola, amigo. No, no, no he visto, no he visto el orejón. No, creo que llevan cuatro. Cuatro, dos, cinco. No, pero si era el cinco. Era la raya que no pasó. Cuatro a dos, la carrera, señores. Arriba, palmitas, cuatro a dos. Fue de raya, amigos. Cuatro a tres. Cuatro a tres, cuatro a tres. Y la gente ya no quiso dar a seis. A ochenta, no, castillo todavía, señores. Agarren ochenta. Y se emparejó la carrera, amigos. Cuatro a cuatro. ¿Qué pasa? ¿Qué está grabando un hombre? Ayer que me quise dure un... En la taquería que me quise dure un grito. Yo no había que cargar un pollón aquí. ¡Ajá! ¡Ira, amigo! Que me hayan grabado esto. Sí. Saludos, dice la gente de Tepatla. Saludos. ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, buen saque, amigos. Cayo, ya bochil, los olivos y tacos. La cascada nos informan. Cinco, cuatro. Saludos para la gente del sur. Saluditos. Y con Patil Contreras. Saludos. Un camarada de él allá, el laca, güey, lo hizo que fuera a traerle unos churros a este mañoso, güey. Fue por la... No, 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 le dijiste que trajera los churros. ¿Para qué no ande hablando? ¿Qué te dijo, compare? ¿Eh? ¿Qué dijo, compare? ¿Qué dijo? ¿Qué diga? Que allá, que se quedó allá, con los churreros. Ahí, 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 déjela ahí, hombre. Siéntese ahí, hombre. ¿Qué está diciendo, compare? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡Ah, la verdad que no, güey! ¿Qué van a estar pensando? ¿Estás compotando? ¿Qué pregunté, güey? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Él? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Él? Estamos bañosos. No, hoy está más bueno lo que lo he den. ¿Qué? ¿A mi compare, dale? No, yo lo quiero, no. ¿No quiero, mi compare? no veo que estaba diciendo porque está bien a gusto saludos a los chivos de la eternidad salud si estamos amigos aquí en palmitas angostura sinaloa van malas a malas van malas a malas fue raya amigos 6 a 4 arriba el castillo bueno va a correr la rifa señores va a correr la rifa ahí está está corriendo el número 7 el número 7 tiene premio el número 7 el número 7 el número 7 Dice, saludos a mi Toro y a mi cuñado Mauri, saluditos. Dice, el Tani. Claro, estás en el palco ahí. Desde Mexicali, dice. Hay cuatro igual, Toro. Sigue fácil, vamos a ver. No, 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 no. Siete, cuatro, amigos, arriba del castillo. Y fue Raya, amigos. Cambio de cuadro, Taco la Cascada y Cayo, Yagua, Chile, Los Olivos nos informan. Cuatro, cero, cuatro malas para Palmitas, cero buenas para el castillo. Sigue, sigue. Ay, madre, le faltó poquito ahí. Es que yo no sabía. Quiere, ¿quién fue el que? ¿Qué aparés, qué aparés, qué aparés, qué aparés, qué aparés? learns,скую writ olsaанием y qué rollo, pues. Parés y una apaga, qué aparés, qué aparés, quinientos a los pares, quinientos a los nunes. Y fue Raya Amigos de Palmitas 5-0 Una lleva 5-1 Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 me reveló el gallo en los países de Estados Unidos, dar un ojo y si, pero thank you very much que fue? el Johnny el que tiene mas gallo? ah Johnny, cierto camarada el del del N ah compañero Johnny, saludos hasta hablar de inglés, viene el material ingato, aquel habla inglesa y anda matando gente y viene matando gente esta como los marios armadas yo creo que es hijo de marios armadas oye pues como trae parque no, 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 no no, 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 no almate banderas armadas le voy a decir de que nada sigue, sigue no, no, no no, 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 no baladas los corridos no porque porque por el virus anda te acuerdas que el equipo no ha estado saludando a ti te tocó hacer el equipo pero pregúntale al Laca y le gustan vale bueno hay 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, vamos a ver si es raya. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.